Este no es cualquier rincón, es el rincón de Mamá Margarita en el Templo de San Juan Bosco, comedor para indigentes y migrantes. El comedor de este templo es parte de un proyecto nuevo, tiene de tres a cuatro meses que presta el servicio en su mayoría a indigentes y en menor cantidad a migrantes. Es un proyecto impulsado por la comunidad católica en Irapuato. Pues estamos en la línea del Papa Francisco que nos invita a que seamos misericordiosos con aquellos que más lo necesitan y bueno pues la necesidad de la gente cada día es más, los recursos son menos, la situación económica de nuestro país cada día es más agravante, entonces yo creo que es tan necesario como indispensable que todas las comunidades, principalmente de la iglesia, den testimonio de la solidaridad. De martes a viernes en horario de 9 a 11 de la mañana, se asiste con desayunos a 35 personas. Hace cuatro años que tuve un accidente en mi pie y pues he vivido en las calles de la edad en cuatro años. Ajá, ¿no tienes familia? Pues aunque tenga, no me llora. Oye, ¿y cómo te diste cuenta de este albergue, de este sitio? Yo me llego a la vuelta a dos calles y pues somos de la colonia, ¿verdad? Y una persona me dijo que iban a empezar a dar de comer aquí, porque estaba yo empezando a ir al templo de San Pedro, que también es comedor, que también hay comedor, pero como estaba muy retirado, pues por mi pie, ¿verdad? Por mi herida, se me hace largo y pues aquí camino a dos cuadras, que me quedo a dormir en el hospital, ¿verdad? Ajá. El rincón de mamá Margarita se sostiene de la ayuda de la comunidad, por lo que requiere de más apoyo de la ciudadanía para extender su servicio a la gente menos favorecida. Fátima Ortiz, El Salmantino.